ha sido 10 años de trabajo en el desarrollo de la marca bio blue y sobre todo con formulaciones nuevas constantemente reinventándonos constantemente creando productos nuevos para las necesidades del mercado que cada vez está más grande cada vez crece nuestra meta es poder llegar a mercados internacionales con el desarrollo de muchas de nuestras formulaciones la venta de nuestras formulaciones sobre todo en el área de los productos naturales bio blue nace de la necesidad de cuidar a nuestros peces con productos de calidad en un momento en que nuestro medio no existían las opciones que tenemos hoy en día un día cansados de tener malos resultados con la aplicación de los productos disponibles en el mercado optamos por crear nuestros propios productos con la experticia en química de crisis y mi experiencia en el manejo de marca así empezó bioglu hace más de 10 años con nuestra primera línea que salió a la venta en el año 2010 y fueron los productos de la línea clásica en gotero como son de clorex metilene spotex y fungex durante los años siguientes fuimos incorporando más productos y empezamos a trabajar en las sales creamos sal plus y oxy salt con el tiempo incorporamos productos en presentaciones más grandes ya teníamos formatos de 100 ml así lanzamos el balance total para el ciclado y empezamos a trabajar en la línea de productos naturales para el control de infecciones pero es en el año 2018 con el lanzamiento de la línea de special care y en el año 2020 a raíz de la pandemia que desarrollamos una línea profesional de productos especializados que nos dio la pauta para crecer atendiendo a nuevos mercados ahora en 2021 después de tantos años de trabajo e innovación para el cuidado de peces hemos logrado ingresar la patente de la línea asiste formulada a partir de principios naturales asiste es uno de los productos preferidos por todos los vistas actualmente está desarrollado completamente a partir de principios naturales y no tiene similitud con ningún otro para el control de infecciones eso nos da mucho orgullo el poderles presentar a ustedes el resultado de todos estos años de trabajo como se generó el logotipo de biblum al reinventar nuestra marca al rehacerla nosotros quisimos incorporar nuevos elementos pero sobre todo elementos muy específicos y más que nada especiales el isotipo que nosotros vemos en nuestra marca es la abstracción del ojo de un loricárido de un pleco nosotros lo hicimos de esa manera porque hemos querido trabajar en nuestra marca en la creación de conciencia sobre todo de muchas especies que está siendo actualmente amenazadas con destrucción de hábitat y contaminación de los cursos de agua las materias primas que nosotros utilizamos para la elaboración de nuestros productos naturales tienen un valor intrínseco muy grande porque son extraídas de la amazonía ecuatoriana por comunidades shuar y achuar este trabajo de las comunidades se hace bajo proyectos de conservación de los recursos naturales en tratos de comercio justo para las comunidades y con la idea de preservar la amazonía de una manera sustentable bioblú es una empresa que toma acción así que cuando uses bioblú no sólo estás cuidando los peces de tu acuario estás creando conciencia sobre la conservación de los hábitats ayudando a estas especies increíbles de nuestro país a ser reconocidas pero más que nada a aportar su granito de arena para que puedan ser conservadas para el futuro la especie insignia con la que nosotros queremos trabajar es el loricárido transancistro santarocensis que es una pequeña especie del oricárido que vive en los cursos de agua en la región de santa rosa el oro y algunas estribaciones a lo largo de la cordillera de los andes hacia el lado de la provincia del oro esta especie lastimosamente se encuentra amenazada es una especie que ha sido muy poco estudiada pero más que nada esta especie es muy vulnerable actualmente al trabajo de minería que se hace en la zona entonces nuestro logotipo ha querido hacer conciencia de esta manera sobre la amenaza que tienen muchas especies no solamente esta sino muchísimas especies más de peces de aves de anfibios que habitan las zonas que están siendo actualmente objeto de trabajos de minería para nosotros como bio blue nuestra misión es no sólo crear productos con un alto valor agregado sino también que en cada uno de nosotros se forme un acuarista responsable con los peces y con el medio ambiente aportando entre todos para crear el mundo maravilloso del acuarismo sustentable y con visión a largo plazo